El gobierno ha decidido no solicitar nuevamente la autorización para mantener el estado de emergencia. Prórrogas tras prórrogas, los dominicanos llevan año y medio bajo restricciones y suspensiones de derechos fundamentales y esto llegará a su final el próximo lunes. Pero aunque se elimine el estado de emergencia, la gente tiene que tener mucho cuidado. Porque ahora estamos en peores condiciones que cuando empezó el estado de excepción, aunque muchos estemos vacunados. Cuando por primera vez se tomaron las medidas, la cepa del virus era solo una. Ahora hay decenas y más peligrosas circulando. Ahora cuando las autoridades tendrán muy poco control de la población, el coronavirus andará como Pedro por su casa y más cuando las cifras de contagio aparentemente viajan hacia una cuarta ola. Solo nos queda recordarle que el control de la enfermedad es su responsabilidad. Desearle buena suerte y que se salve quien pueda. Hasta el próximo comentario.